Sin duda habrá actividades como la que veremos de inmediato. Agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Salón de Gobernadores Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco, donde a esta hora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, siguiendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, da inicio a la instalación de las mesas de trabajo para la discusión de lo que es la Ley Antibloqueo para la Clase Obrera, instrumento jurídico propuesto recientemente por el Presidente de la Nación durante un encuentro con los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela. Estas mesas de trabajo van a dar inicio a ese gran debate del contenido de esta ley, que como lo explicaba el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros durante su anuncio, busca fortalecer y acelerar esa recuperación, sobre todo de la economía de los trabajadores. Recordemos que con la imposición de medidas coercitivas unilaterales, más de 930 acciones sancionatorias contra la República Bolivariana de Venezuela, acciones ilegales han afectado todas las áreas de la sociedad venezolana, especialmente a la clase trabajadora de nuestro país. El Presidente Nicolás Maduro Moros, en ese ámbito de buscar soluciones y de proponer soluciones para recuperar los salarios, para recuperar la economía de la Nación, también ha propuesto este argumento jurídico, y que además se suma a lo que también ha anunciado en el ámbito de los pensionados, en el ámbito de los trabajadores con alguna discapacidad. Ha sido la política permanente del Jefe de Estado venezolano, esa convocatoria abierta al debate con todos los sectores del país, para hacerle frente a ese bloqueo y a esa imposición de medidas coercitivas unilaterales, que afectaron incluso los ingresos de la Nación en un 99%, sin embargo, gracias a la implementación de acciones y de políticas importantes, se ha ido recuperando la economía de la Nación, partiendo de lo que fue la propuesta en el año 2018 del Jefe de Estado venezolano, del Plan de Recuperación Económica, que ha sido esa punta de lanza y ha sido ese inicio para lo que se ha desprendido en todo el territorio nacional, incluyendo también allí las diferentes propuestas, proyectos de ley, como lo es esta ley antibloqueo de la clase trabajadora. Gracias, Javi, por esta información. Allí tenían instaladas entonces estas mesas de trabajo, para conformar así lo que será este instrumento legal, ley antibloqueo de la clase obrera, un compromiso también que ha manifestado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el sector trabajador de nuestro país.